Muy buenas tardes tengan todos y todas, bienvenidos a la sesión número 9 de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, siendo las 6 de la tarde, con 5 minutos, damos por inicio a esta sesión. Y para empezar con la orden del día, le pido que tome asistencia a mi secretario, la regidora Beatriz Plasencia. Buenas tardes, con su permiso. José Mario Iníguez Franco. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Karina González Pérez. Presente. Lilian Arleth, María Farrado Amarado. Presente. Susana Náñez Mercado. Presente. Francisco Javier Cacera Salmante. Presente. Rosaliana Reynoso Valera. Tiene falta justificada. Le informo, presidente, que están 7 de los 8 ediles. Existiendo corum, se hacen válidas todos los acuerdos que se lleguen y dictámenes en esta comisión. Y para iniciar con la orden del día, para leer la orden del día y aprobada, le pido que me la lea a la secretario, por favor. Punto número 1, registro y asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, concesión de las bebidas que se comercializan en la Feria Tepabril 2022. Punto número 4, contratación de la variedad que se presentará en el certamen, señorita Tepabril, 2022, punto número 5, apuntos varios, punto número 6, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido, por favor, que con su mano levantada, si ven a bien, la aprobación del orden del día, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 3, por favor, secretario. Punto número 3, concesión de las bebidas que se comercializan. Muy bien, en el punto número 3, la concesión de las bebidas, se hizo la reunión del comité de Feria Tepabril y se aprobó y se acordó que fuera Arca Continental la que portará las bebidas en la Feria Tepabril, en el núcleo de Feria Tepabril. Y la corona también sería la que se acordó en el anterior comité de festividades, de Feria Tepabril, perdón. Si lo ven a bien, nada más aprobar el punto, me lo hacen saber con su mano levantada, por favor. Son 4, 5 a favor y 2 abstenciones. Bien, pasamos al punto número 4, por favor. Punto número 4, contratación de la variedad que se presentará en el certamen señorita Tepabril 2022. Muchas gracias. Es el mismo trámite, solamente validar lo que ya se acordó en el comité de la feria por el artista que será Manuel Turizo. Si tienen algún comentario o lo ven a bien, levantar con su mano para aprobar esta, para pasarlo a dictamen al pleno. Igual, son 5 a favor y abstenciones y 2 abstenciones. Pasamos al punto número 6, perdón, punto número 5. Punto número 5, puntos varios. Si alguien tiene algún punto vario. Muchas gracias. Pasamos al punto número 6. Punto número 6, clausura. Siendo las 6.10 de la tarde, damos por terminada la novena sesión de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Buena tarde. Gracias.